Vamos con más información, un hombre fue asesinado dentro de su domicilio ubicado al noroeste de Guayaquil. La policía investiga este caso. La víctima mortal fue encontrada maniatada dentro de su domicilio, ubicado en la cooperativa Nueva Prosperina, al noroeste de Guayaquil. No respondía al llamado de los moradores de los vecinos, por eso acudió a la unidad del sector y se verificó efectivamente el deceso de una persona de 60 años de edad, por lo que avanzaron las unidades especializadas para el respectivo procedimiento. Que lo habían encontrado al señor ahí, que había estado con uno, con su sobrino, había estado ahí y que lo habían encontrado y amarraba a él. El fallecido fue identificado como Elvio S., de 60 años. Según moradores, vivía solo y se dedicaba al comercio informal. Me asombra lo que le ha pasado al señor. Es un señor tranquilo, ¿para qué? No sé por qué, cuál habrá sido razón, motivo de circunstancia. ¿Cómo lo vaya a encontrar así al pobre señor que es trabajador? Él es de su casa, su trabajo y toda la cosa. No tenía problema con nadie. Las investigaciones pertinentes determinarán qué personas habían estado en el interior del domicilio. Ante el asombro de los habitantes, el cadáver fue trasladado hasta el laboratorio de ciencias forenses para la respectiva autoxia e investigaciones a seguir. Informó Jorge Salazar.